En cuanto el grupo de altos orcos se hace presente en la mazmorra, uno de ellos lanza su arma con una fuerza abrumadora y el líder de la excursión apenas si puede desviar este potente golpe. El problema acá es que con este impacto su escudo se agrietó, y para cuando intenta reaccionar otro orco ya está frente a él preparando otro golpe pero ahora con su mazo, y de nuevo apenas si puede esquivarlo en el último momento. Es de esta manera que el enfrentamiento comienza y los humanos de inmediato se dan cuenta que los orcos están yendo tras los magos primero. Ante esto uno de los magos le dice a sus compañeros que no se preocupen pues pueden derrotarlos fácilmente, y sin más lanza un potente ataque de fuego que alcanza a varios orcos. Sin embargo el fuego no parece afectar a sus implacables enemigos los cuales continúan atacando con todo lo que tienen. Al ver al orco ir hacia él a toda prisa el mago dice que sus resistencias contra la magia son demasiado poderosas, y justo en ese momento el orco es detenido por otro hechizo. Y la maga responsable dice que es muy fuerte y que solo podrá restringirlo por 5 segundos. Ante esto su compañero dice que eso es tiempo suficiente, y sin más comienza a realizar otro hechizo con el cual invoca una criatura de fuego bastante imponente. Y en cuanto esta aparece nos explica que puede invocar hasta dos criaturas, y que tienen la fuerza de un cazador de rango A. El caso es que la criatura comienza su ataque contra el orco, y mientras estos pelean el mago piensa que después de usar a sus criaturas no puede usar más magia. Y que esta es su carta de triunfo que ha estado guardando, ya que se agotará su manás si se lastiman. Por otro lado vemos como un orco le destroza el brazo a uno de los cazadores, y mientras lo curan el mago de sanación le dice a sus compañeros que deben proteger la línea trasera. Mientras tanto el líder del escuadrón lucha contra un orco mientras piensa que no esperaba encontrarse con tantos enemigos de golpe, y que la energía mágica no estaba en ese nivel cuando hicieron la primera medición. El caso es que mientras piensa que estos orcos son de las especies más fuertes, uno de ellos aparece tras uno de sus compañeros y solo alcanzamos a ver como le arranca el brazo de un solo hachazo. Ante esto otra de las cazadoras mágicas pasa al frente y le dice a sus compañeros que se coloquen tras ella. Es así que la cazadora mágica choca su bastón contra el suelo para invocar algo, y de la nada una gran criatura con forma de serpiente aparece rodeando al orco que tienen enfrente. Por su lado una de las sanadoras se acerca al cazador herido y comienza a curarlo a toda prisa, y sorprendentemente su magia es tan poderosa que logra hacer que su brazo crezca de nuevo. Pero con lo que no contaban es con que el orco terminaría con la serpiente en un abrir y cerrar de ojos, y de inmediato se lanza de nuevo al ataque con aún más furia, y al verlo la sanadora cierra los ojos esperando el impacto. No obstante el golpe nunca llega pues nuestro protagonista ha decidido entrar en acción, y vemos que el orco ya ha recibido un corte en el cuello, y luego sin más se parte a la mitad ante la mirada de incredulidad de la cazadora. Es de esta manera que la pelea contra los orcos continúa, y esta vez los humanos comienzan a ganar terreno, y mientras corta sus enemigos el líder de la misión dice que de alguna forma la pelea de repente se ha vuelto más fácil. Y vemos que mientras los orcos pelean contra los humanos, que alguien invisible a su vista los está cortando por todos lados. Y obviamente se trata de Song, quien pasa tras ellos usando el sigilo mientras piensa que los debilitará tanto como sea posible sin ser notado. Luego de esto Song nota que algunos han reparado en su presencia, y se acerca a terminar con ellos de inmediato, mientras dice que sería problemático si ellos se pusieran a hacer cosas innecesarias. Y mientras hace esto otra de las cazadoras se lanza contra el mismo orco, y acaba con el de un solo golpe, abriéndole un agujero en el estómago. Es de esta manera que Song comienza a subir de nivel de nuevo, y este dice que no sabía que podía elevar su nivel con tan solo apoyar al grupo de caza. El caso es que la pelea termina sin bajas en el equipo del gremio Hunters, y de inmediato esos comienzan a respirar aliviados, mientras dicen que son afortunados de que ninguno haya muerto. Luego de esto le preguntan al líder si piensa continuar limpiando la mazmorra, y otros dicen que eso sería demasiado peligroso, y que dado que no están muy lejos de la entrada y ya se encontraron unos orcos, de seguro adelante hay algo mucho más peligroso. Ante esto el tanque pone su mano sobre el líder y le dice que ahora que saben que hay orcos en el calabozo, sería muy peligroso continuar sin el maestro o la vicemaestra, y le propone que mejor se retiren por el momento, pues para continuar necesitan al menos dos sanadores y tres magos expertos en magia de área. Al escuchar esto el líder comienza a dudar, y dice que si tiene éxito ese día será nombrado oficialmente como líder de esta fuerza de ataque, y que puede que no se le presente otra oportunidad como esta. Por su lado Song piensa que no debe ser una decisión fácil para el líder, pues en su lugar cualquiera se sentiría tentado a continuar y completar la mazmorra. Sin embargo el líder ve por el bien de sus compañeros y decide que ha llegado el momento de retirarse. Banda, en cuanto este video llegue a 5000 likes continuamos con otro video de más de media hora de solo leveling, así que no olviden dejar su like y compartir. El problema acá es que en cuanto llegan al portal se topan con que este ha sido bloqueado por una barrera creada con un hechizo de alto nivel. Ante esto una de las magas dice que es posible que pueda deshacer la barrera si le dan algo de tiempo, y mientras comienza a desactivarla dice que lo preocupante de esta situación es que hay algo en la mazmorra que puede usar hechizos de alto nivel, y que definitivamente tomaron la decisión correcta, pues no sería posible que salieran de ahí con vida con su actual fuerza de ataque. Pero justo en ese momento todos los ahí presentes sienten la presión de una aterradora presencia, y comienzan a preguntarse si eso que se acerca es el jefe de la mazmorra. Pero justo, justo, justo varios cazadores parecen sentir un ataque, y de inmediato caen al suelo sufriendo una cantidad increíble de daño, y antes de que alguien pueda hacer algo más, delante de ellos comienzan a aparecer varios pares de ojos entre la oscuridad. Al ver esto otro cazador dice que su fuerza de ataque luchó contra más de 20 orcos y apenas si lograron ganar, y que esta vez al parecer hay cerca de 50 de ellos esperando para hacerlos trizas. El caso es que uno de los altos orcos se acerca hasta quedar frente a frente con el líder, y tras observarlo de manera intimidante por unos segundos comienza a hablar en su idioma, frente a un aterrado Kihun que no puede hacer más que cerrar los ojos. Luego de estos aterradores gritos el orco parece verse afectado, y esta vez comienza a hablar en un idioma que todos entienden, y les dice que él se llama Cargalgan, y que realmente le gustaría conocerlos. Ante esto los cazadores se dan cuenta que alguien poseyó al orco y lo está usando para hablar a través de él. Por su lado el líder le pregunta al orco si él fue quien colocó la barrera en el portal, y este les responde que sí, y que él es el orco gran hechicero, y que por lo tanto su magia no puede ser disipada por humanos. Es de esta manera que el gran orco les da dos opciones a elegir, las cuales son seguir a sus hombres o morir ahí mismo, y a Kihun no le queda más que aceptar la primera opción. El caso es que mientras caminan con los orcos el líder le dice a Song que en cuanto lleguen a su destino ellos harán un ataque sorpresa, y que sin importar si tienen éxito o no, en algún punto el jefe no podrá usar su magia, y que aproveche este momento para correr y llamar a la fuerza de ataque principal. Ante esto Song le dice que para cuando las fuerzas lleguen ellos ya habrán desaparecido, y le pregunta si acaso planea morir con el jefe, a lo que este le responde que su objetivo es cerrar el portal en lugar de salir con vida, y que por eso es que las personas les pagan grandes cantidades de dinero. Al escuchar esto la sanadora le da una pequeña libreta a Song y le dice que por favor se la entrega a su familia si logra salir de la mazmorra. Mientras tanto fuera de la mazmorra la cazadora Chahae se pregunta por qué Song ya no está ahí, y si acaso abandonó el trabajo de minero, pero justo en ese momento el jefe le explica que Song entró a la mazmorra con la fuerza de ataque como cargador. Y al escuchar esto la sublíder del gremio se sorprende muchísimo. Ante esto la cazadora dice que debe entrar al portal por motivos personales, pero al darse cuenta que no lleva ningún arma le pregunta a uno de los mineros si podrían prestarle algo para defenderse. Y en cuanto le pasan un pico de minería no puede evitar lucir decepcionada, por lo que al final decide que mejor irá sin nada y devuelve el pico de inmediato. Sin embargo en cuanto se dirige al portal el jefe de los mineros le pregunta si en serio pretende entrar ahí con las manos vacías, y tras pensárselo por unos segundos la cazadora se da la vuelta y toma el pico sin decir nada, y ahora sí se dirige a la mazmorra a toda prisa. Mientras tanto dentro del portal Song y sus compañeros ya se encuentran en una habitación repleta de cientos y cientos de altos orcos, y en el lugar más alto de la sala vemos que se encuentra lo que parece ser su líder que los observa casi que con aburrimiento, y por fin les da la bienvenida. Por su lado el líder piensa que si todos esos altos orcos escaparan del portal serían capaces de destruir una pequeña ciudad antes de que la fuerza principal del gremio Hunters llegara, y que por lo menos ellos deben eliminar al jefe, el problema que es que cuatro de sus guardias lucen realmente aterradores y deben pasar primero sobre ellos. El caso es que el jefe de los orcos les pregunta si le temen, y en cuanto termina su pregunta su expresión se torna realmente aterradora, y comienza a expulsar una gran cantidad de poder. Y en cuanto sienten esto los cazadores se quedan congelados, a la vez que se preguntan cómo es que puede tener tal cantidad de energía mágica, y si en serio pelearán contra alguien así. Ante esto el líder comienza a preguntarle al orco por qué los llevó ahí si sus guerreros son suficientes para aniquilarlos, y este le responde que para entrenamiento, y que durante todo su tiempo ahí ellos serán eliminados uno a uno por sus hombres. Y por último mientras observa a Song agrega que parece haber alguien interesante entre ellos. Es de esta manera que Ki-Hun da la orden de lanzarse al ataque, pero en cuanto comienza a correr se da cuenta que ninguno de sus compañeros se movió de su lugar. Y no le queda más que continuar su ataque mientras el orco lo observa con calma, y justo antes de que lo impacte usa su himno de protección, y una gran barrera de hielo aparece frente a él rechazando al cazador. Y luego antes de que este se pueda poner de pie usa su magia de gravitación y lo eleva varios metros, para luego hacerlo caer estrepitosamente. Y luego sin más comienza a repetir esto muchas veces ante el horror de los demás cazadores. Sin embargo antes de que el líder muera alguien lo aleja del orco a toda prisa y lo coloca con cuidado en el suelo, y en cuanto lo deja ahí vemos que el líder quedó en muy mal estado. El caso es que Song fue quien lo salvó, y le dice que como esta mazmorra del gremio Hunters no puede interferir, pero le pregunta que si la fuerza de ataque fuera eliminada por completo le daría permiso para acabar con todos los monstruos presentes en esa habitación. No obstante antes de que Ki-Hun pueda responder, uno de los cuatro guardias del líder de los orcos se lanza al ataque a las espaldas de Song. Y ante esto nuestro prota tan solo estira una mano y detiene la carrera de su enemigo, para luego elevarlo al aire un par de metros, y comienza a hacerle lo mismo que el jefe de los orcos le hizo a Ki-Hun. Es así que mientras el orco es destrozado contra el techo y el suelo, que Song le pregunta de nuevo a Ki-Hun si puede acabar con todos los monstruos presentes en esa habitación. Y este no puede hacer más que rogarle por su ayuda con lágrimas en los ojos. Banda, en cuanto este video llegue a 5000 likes, continuamos con otro video de más de media hora de solo leveling, así que no olviden dejar su like y compartir. Por su lado el jefe de los orcos le dice a Song que tiene un gran talento para ser un mero humano, pero se pregunta cuánto durará ese poder contra sus orcos. Ante esto Song tan solo dice que nunca había sentido una energía tan poderosa como la suya, y que esto es verdaderamente un terrible encuentro. Un terrible encuentro para el jefe de los orcos claramente. Y sin más le da la orden de surgir a sus sombras, y de inmediato Iris y Iron aparecen tras él listos para pelear. Y luego en un panel más allá de lo épico, vemos que tras él todas sus demás sombras también surgieron creando un gran ejército. Mientras tanto fuera de la mazmorra, Jin Chul de la asociación de cazadores llega a la escena, y al ver el portal de inmediato se pregunta por qué Song habrá decidido trabajar como minero ahí. El caso es que Jin Chul pregunta dónde está Song y le dicen que actualmente está dentro del portal, y agregan que la señorita Chahae también lo estuvo buscando y lo siguió a través del portal. Ante esto otro de los cazadores le pregunta a Jin Chul qué pasa con Song y si acaso es un asesino, a lo que éste simplemente le responde que ya se enterarán al día siguiente en las noticias. Es de esta manera que Jin Chul se dirige hacia el portal con decisión, pero en cuanto se acerca él su expresión cambia totalmente, y de inmediato saca un artefacto para medir el nivel, y al ver la cifra dice asombrado que esa es una de las mazmorras más peligrosas incluso entre las puertas de rango A. Por su lado dentro del portal, la sublidia del gremio Hunter se topa con los cuerpos de los orcos de la primera pelea, y justo en ese momento parece sentir otra presencia, por lo que de inmediato comienza a prepararse para la pelea, mientras dice que si esa energía proviene del jefe, nadie en el equipo de Ki-Hun sobrevivirá. Mientras tanto Song rodeado de sus sombras observa al gran ejército de orcos que tiene frente a él, mientras su líder le pregunta si en serio está tratando de comenzar una batalla con sus guerreros con un par de soldados sombra, y ante esto Song le responde que si lo subestima de más eso podría ser desastroso. Es así que Song activa su habilidad Dominio del Monarca, la cual le permite a los soldados de las sombras que luchen sobre la sombra aumentar el 50% de sus estadísticas, y Song nos explica que esa es una nueva habilidad que adquirió luego de alcanzar el nivel 70 mientras escalaba el castillo demoníaco, y que aparte sus soldados sombras son muchos más fuertes de lo que eran en ese momento. El caso es que ante esta situación el jefe de los orcos les da la orden de atacar todos juntos, y estos se lanzan hacia su enemigo para acabar con él con renovadas energías. Como respuesta Iron ataca usando su habilidad Grito de Provocación, pero el efecto se ve cancelado de inmediato pues las estadísticas de los orcos son muy altas. Ante esto Iron decide usar su mejor arma, o sea la Fuerza Bruta, y lanzando un golpe con su gran hacha acaba con varios de los orcos que se abalanzaban sobre ellos. Por su lado Igris saca su gigante espada y acaba con varios orcos más con unos movimientos simplemente increíbles, y luego Song también entra en acción acabando con varios de ellos usando su daga, y al ver esto los miembros del gremio Hunters no pueden evitar decir que lucha justo como su vicecomandante Cha Hae. El caso es que Song continúa eliminando a los orcos con una impresionante facilidad, y mientras lo hace piensa que la mayoría de sus sombras a excepción de Igris, Iron y Tank son rango B, y que varias de ellas ya han sido destruidas en muchas ocasiones tratando de matar a un solo orco, y que ya que lo superan al menos 3 a 1 debería reducir sus números tanto como les sea posible. Pero justo, justo, justo una colosal explosión tras él acaba con todo su soldado sombra, y vemos que quien los eliminó fue el jefe de los orcos que apareció una cabeza de dragón tras él para atacar, y le pregunta por qué actúa tan arrogante con marionetas tan inútiles como esas. Ante esto Song le responde que el único arrogante ahí es él, y que mientras tenga suficiente mana sus sombras podrán seguir regenerándose, a lo que el orco responde que incluso si se pueden regenerar estará consumiendo su mana, y se agotará completamente antes de que pueda eliminar a todos sus guerreros. Y como respuesta Song pasa al ataque rápidamente mientras le dice que él ya estará muerto antes de que eso suceda, pero una vez más el orco se protege con su himno de protección, y rechaza a nuestro prota mientras le dice que es inútil, pues mientras más tiempo pierda con él más rápido perderá a sus soldados. A lo que Song responde que lo duda, pues tiene algunos chicos realmente fuertes a su lado, y vemos que se refería a Ygris y a Iron. Es de esta manera que el jefe de los orcos dice que entonces acabará con todas sus sombras de una vez, y Sinmas usa de nuevo su himno del fuego resplandeciente, causando otra gran explosión y eliminando a todas las sombras de nuevo. Ante esto Song piensa que el orco es más fuerte que Vulcan y Metus, por lo que decide aparecer el inventario y comprar una poción para llenar su mana, y luego de esto le dice al jefe de los orcos que ya no quiere llenar su estómago con pociones, así que acabará con él rápidamente. Y que esto será un espectáculo interesante, pues ahora le mostrará el inquebrantable dominio de un nigromante, y Sinmas dice Surhan. Es de esta manera que las sombras de los orcos que ya han sido eliminados comienzan a levantarse lentamente, y al ver esto el jefe le pregunta cómo se atreve a convertir a sus guerreros en muertos vivientes, a lo que Song le responde que aún le quedan bastantes, pero que de todos modos ellos serán sus sombras pronto, y que cuando termine él también lo será, y en cuanto dice esto no puede evitar dejar escapar una sonrisa. Y al escuchar estas palabras el alto orco abre los ojos muy sorprendido, y dice que Song es el Mo, pero antes de que pueda terminar su frase algo extraño pasa y no puede decirla, y sin más la increíble batalla entre los orcos y las sombras de Song continúa. El caso es que la palabra que el orco quería decir era monarca, y en cuanto lo recuerda se pregunta que entonces qué hacen ellos ahí, pues cuando abrieron los ojos una sola orden susurraba en sus cabezas, la cual era darle casa a los humanos, y que ellos no necesitaban razones para obedecer dicha orden. Es así que recordando todo esto el orco da la orden de que corten en pedazos a los humanos, y acaben con todos de una vez, y de inmediato sus tres guardias restantes se lanzan al ataque, y al ver esto Song le pregunta si acaso esto será una batalla entre generales. Es de esta manera que Iron se enfrenta contra uno de los guardias, y podemos ver la determinación reflejada en la mirada de ambos, y luego de desviar el arma de su enemigo, la sombra de Song le da un tremendo cabezazo que destruye gran parte de su casco, y luego sin más lo hace caer de manera estrepitosa con un brutal golpe de su hacha. Por su lado Iris se enfrenta a los otros dos guardias, y usando su gran espada se eleva sobre los dos en cuanto estos lanzan su ataque, y luego sacando el cuchillo que llevaba escondido lo clava sobre la cabeza de uno, y en cuanto cae al suelo bloquea el golpe del otro, y usando su gran fuerza termina rechazando el golpe y lo saca volando varios metros. Lo que no esperaba el orco es que tras él ya está Iron esperando para darle otro golpe, y antes de que pueda reaccionar recibe otro impacto que lo saca volando de nuevo, y ahora es Tanque quien lo recibe con un tremendo zarpazo que lo deja en el suelo fuera de combate, y tras este movimiento Iron levanta el pulgar y Tanque la pata en señal de aprobación, y Song tan solo le dice a Cargalgan que al parecer sus sombras son más fuertes. Por otro lado el resto de cazadores dice que no pueden simplemente sentarse ahí y mirar, pero antes de que puedan hacer algo Cargalgan usa su himno de la locura y los cazadores se ven afectados de nuevo, a la vez que el alto orco les dice con desprecio que la audiencia no debería entrometerse, y luego dirigiéndose a Song le dice que ya no lo dejará seguir con su arrogante boca en su presencia, y comienza a atacarlo con el himno del sueño, del letargo y de la ceguera. Sin embargo en cuanto Song recibe los ataques sus efectos se ven neutralizados de inmediato debido a su buff de inmunidad, y el alto orco de verdad que no puede creer lo que está presenciando y le pregunta cómo es que dispersó las maldiciones, a lo que Song responde que tal y como le dijo antes es un mal rival para él. Y en ese momento el sistema nos recuerda que Song tiene la bendición del hechicero, la cual le permite curar todas las enfermedades, venenos y efectos de estado. El caso es que mientras uno de sus magos sostiene el orbe de la avaricia, le dice que destruirá ese molesto escudo que usa, y vemos que su sombra ya ha creado una gran bola de fuego, la cual destruye la barrera del orco por completo en cuanto se estrella con ella. Ante este ataque Cargalgan cae de su trono muy sorprendido, mientras se pregunta cómo se atreve Song a atacarlo de esa manera. Y justo en ese momento la cazadora Chahae aparece en la sala, y mientras observa todo lo que está sucediendo se pregunta si eso que está viendo son criaturas invocadas. Y dice que incluso los cazadores especializados en magia de invocación solo son capaces de controlar dos criaturas como mucho, y se pregunta de nuevo qué está sucediendo ahí. El caso es que el jefe de los orcos lleno de rabia le dice a Song que su talento inútil ya no funcionará contra él, y sin más comienza a usar todos los signos posibles para atacar a Song, y nuestro prota tan solo se queda ahí parado como signada recibiendo los ataques. Por su lado la vicemaestra le dice al resto del equipo que salgan de una vez, y mientras dice esto Cargalgan comienza a ponerse de pie aplastando a los soldados sombra de Song, y al verlo este dice que tiene malos recuerdos con los enemigos gigantes y que está tocando sus puntos dolorosos. El caso es que el alto orco comienza a preparar una carga de energía colosal, y mientras la dispara le pregunta si todavía luce como alguien inferior, y ante esto solo puedo decir, imagínense lo animado. Es de esta manera que Song aparece junto a la cabeza de su enemigo, y este al verlo no puede evitar sorprenderse a la vez que Song comienza a aparecer su arma en su mano, y le dice que sí. Y luego Simas logra conectar un potente golpe directamente en el ojo del orco, y mientras lo clava más y más le dice que si se hace más grande tan solo se convierte en un objetivo más fácil, y que además no hay manera de que un hechicero pueda detener el ataque de un asesino sin ningún guardia. Y luego mientras cae al suelo le hace más cortes para terminar el trabajo de una vez por todas. Y mientras todo esto sucede el equipo de Jinchul también llega a la sala, y se encuentra con los soldados sombra de Song eliminando al resto de los altos orcos, y se preguntan qué demonios se está pasando. Y quien le responde es la vice maestra, quien dice que son monstruos invocados por ese hombre. Y en cuanto se voltean hacia Cargallgan, ven a Song moverse a toda velocidad cortando al jefe de los altos orcos por todos lados. Por su lado Song piensa que no puede dar un golpe crítico usando su daga en un enemigo tan grande. Es así que decide desaparecer su arma, y mejor cierra el puño mientras dice que esta es la mejor opción. Y sin más le da un tremendo golpe al orco en la sien, y con este tremendo impacto Cargallgan cae al suelo en muy mal estado, mientras Jinchul se pregunta si en serio se trata de Song Jinwoo. Y en cuanto dice esto, Chahae se pregunta por qué tanto el maestro del gremio como Jinchul conocen su nombre. El caso es que Cargallgan termina en el suelo casi derrotado, y Song se acerca lentamente con su sombra siguiéndolo, y le dice casi que con desprecio que en el momento en que un hechicero pierde a sus guardias ya no tiene ninguna posibilidad de ganar. Ante esto el alto orco dice que es imposible que su cuerpo sea destruido, y lanzando un grito de frustración se prepara para atacar de nuevo. Pero antes de que pueda moverse, las sombras de Song terminan con su vida en un abrir y cerrar de ojos. Y de inmediato el sistema le avisa a Song que el jefe de la mazmorra ha sido derrotado, y que él ha subido de nivel. Es así que mientras sus sombras se encargan de los orcos restantes, que Song se pregunta si debería recoger las recompensas que Cargallgan soltó. Pero al final decide no hacerlo, pues la mazmorra es propiedad del gremio Hunters, y no debería ser demasiado avaricioso. Y que en lugar de llevarse todo, tan solo extraerá la sombra de Cargallgan. Y sin más, coloca su mano sobre él y le da la orden de surgir. Y en cuanto lo dice, las sombras comienzan a salir del cuerpo del orco hasta que se materializa por completo, y le hace una reverencia a su nuevo maestro. Y Song tan solo le dice que es mucho más callado ahora que es una sombra. En ese momento el sistema le dice a Song que nombre a su sombra, y este intenta recordar como le había dicho que se llamaba, pero al no poder hacerlo dice que da igual, y que entonces se llamará Tusk, o colmillo en español. Y de inmediato el sistema asigna ese nombre, y vemos que es un caballero de élite. Luego de esto Song dice que obtener las sombras de algunos orcos fue un gran resultado, y que ahora puede usar hasta 127 sombras. Por lo que enviará los excedentes a la nada y el resto se guardará. Y en cuanto dice esto, las sombras a su alrededor desaparecen de inmediato. El caso es que en cuanto la batalla termina, los cazadores comienzan a preguntarle a Song qué fue eso, y este tan solo se queda ahí callado preguntándose cómo saldrá de esta situación. Sin embargo, antes de que diga nada, Jin Chul y sus compañeros se ponen frente a él, y le dicen a los demás cazadores que la asociación está a cargo de la supervisión de Song, y que este asunto es ultra secreto, así que no pueden revelar nada al público. Y que una vez que salgan de la mazmorra, les darán una explicación adecuada, pero que por favor permanezcan en silencio sobre lo que han visto ahí. Y luego, sin más le dicen a Song, que ellos lo escoltarán fuera de la mazmorra, y que eso será lo mejor para evitar cualquier complicación, pues acaba de mostrar una fuerza que supera el rango S en frente del mejor gremio de Corea del Sur. Y por último, Jin Chul les dice que si tienen alguna pregunta, pueden contactar con la asociación para más información. No obstante, mientras se retiran, Ki-hun le dice que no le preguntaran por qué se ofreció a unirse como cargador, pero que gracias a él pudieron sobrevivir. Y todos le hacen una reverencia agradeciéndole por salvar sus vidas. Y ante esto Song le devuelve su libreta a la cazadora, y le dice que lleve su testamento ella misma. Y la chica toma la libreta con algo de pena, mientras suelta una sonrisa nerviosa. Luego de la misión en la mazmorra de los altos orcos, Song se reúne con Jin-ho, quien le cuenta todo lo que pasó con su padre. Y en cuanto termina de escucharlo, Song le pregunta si necesita su cooperación para ser el maestro del gremio Yu-jin. Y tras pensarlo un poco, comienza a darle su respuesta. Pero antes de que podamos escucharla, pasamos al gremio Hunters, donde el maestro Choi se entera que Song estuvo trabajando en su equipo minero dos días seguidos. Y vemos que quien se lo dijo fue Ki-hun, quien continúa diciendo que no sabe qué estaba pasando en ese momento, pero que cree que el objetivo de Song no era interferir con sus incursiones. Ante esto, Choi piensa para sí que Song puede invocar numerosas criaturas y además moverse como un cazador tipo asesino, por lo que le pregunta a su compañero que si Song es así de fuerte si los compara a quien de los dos cree que sería el ganador. Y ante esto, Ki-hun le responde que para cubrir las debilidades de cada posición en una incursión se dividen en tareas específicas. O sea, ataque, tanque y soporte. Y que sin esas tres funciones, la fuerza de ataque estaría en peligro. Y que la debilidad de cada miembro será cubierta por los otros compañeros de equipo. Y que ese procedimiento es puro sentido común. Pero que Song es alguien fuera de lo normal. Y sin más, le pregunta a Choi si él podría despejar una mazmorra de rango A de tan alto nivel por sí solo. Y ante esto, el maestro de gremio no puede más que pensar que no importa lo fuerte que sea. Pues si fuera rodeado por tantos monstruos, sería difícil para él mantener su defensa. Y no le queda más que responder que sería imposible para él. Y que el apodo de soldado definitivo suena ridículo ahora. Y por último, Ki-hun dice que sabe que no está en posición de decir algo acerca del proceso de reclutamiento. Pero que Song Jin-woo debe ser llevado a su gremio a como dé lugar. El caso es que al día siguiente, cientos de reporteros se reúnen a las afueras de la asociación de cazadores. Y vemos que un tipo famoso cerca de ahí dice que todos esos reporteros están ahí por él. En ese momento, su manager le dice que ese será el titular del periódico al día siguiente. Y vemos que dirá que Lee Min-sung, el hombre que lo tiene todo, ahora obtiene también el poder de superar a la humanidad. Pues al parecer, este chico tuvo un despertar y ahora será cazador. Por su lado, al lugar también llegan Bae-yoon y Choi Young. Y al ver a los reporteros se preguntan qué hacen ahí y por qué hay tanta multitud. Al ver a los maestros de gremio, los reporteros les preguntan si acaso están ahí para reclutar a Lee Min-sung. Y cómo se sienten ante el posible retiro de Lee Min-sung del mundo del entretenimiento. Y cuál creen que será su rango. Ante esto, Choi les dice que está seguro de que ya saben que Lee Min-sung ya firmó un contrato con el gremio Reaper y que ellos están ahí por otros asuntos. En cuanto se quedan solos, Bae-yoon le dice que ha oído los rumores y que sabe que el gremio Hunters estuvo a punto de contratar a Lee Min. A lo que Choi responde que eso no es nada comparado con el gremio White Tiger que perdió a sus miembros rango A. El caso es que ambos maestros de gremio terminan aceptando que ambos recibieron ayuda de Song. Y Choi agrega que sin él su equipo B hubiese sido completamente aniquilado y que debido a sus obligaciones morales quiere reclutarlo para su gremio a como dé lugar. Ante esto, Bae-yoon le dice que su gremio sufrió grandes bajas y que sería mejor para ellos reclutar a Song como refuerzo. Y Choi le pregunta para qué necesita un rango S como refuerzo y si acaso planea ir a la guerra o algo así. Pero justo en ese momento son interrumpidos por Lim Tae-yu, el maestro del gremio Reaper quien les pregunta si están peleando por Min Song. Y ante esto, Bae-yoon y Choi responden al mismo tiempo que no les importa ni un poco ese tal Lee Min Song. Por su lado, Min Song observa todo desde su auto y supone que los mejores gremios del país están peleando por él y su manager le dice que es momento de salir y comenzar las entrevistas. Es así que Min Song sale y de inmediato lo reciben los flashes de las cámaras. Y mientras los camarógrafos le toman cientos de fotos el verdadero protagonista del día llega tras ellos y se pregunta qué está sucediendo. Y así, con Song a punto de ser nombrado Rango S oficialmente es que llegamos al final de esta primera temporada de Solo Leveling. Y recuerden que el primer video de la temporada 2 saldrá en cuanto este video llegue a 5000 likes. Ya saben que si este video les gustó siempre pueden dejar su like, comentar o compartir para que el algoritmo nos trate mejor y lleguemos a más personas. Y antes de despedirme quisiera agradecer a todos los miembros del canal. Para todos mis pilares muchas gracias y un saludo. Y sin más que agregar yo soy Daniel y nos vemos en el siguiente video aquí en la montaña de Inosuke. Bye.